Victoria, ¿me quieres explicar qué pasa? Desde que regresaste a la rueda de prensa, no sé, te noto nerviosa, ausente, como si hubieras visto un contasma. Es que lo vi. ¿A quién? A Jerónimo. ¿Está aquí? Él fue el que me mandó a llamar, no Enrique. Iba a esperar a que terminara la rueda de prensa para contarte, pero ya los nervios no me dejaron. No, bueno, entiendo tus nervios, pero... Ay, Victoria, ya pasó y es algo que vas a tener que aprender a manejar. No puedes entrar en pánico cada vez que te lo encuentres. Es que el problema no fue solamente haberlo visto. Es que lo vi con su novia, Fernanda. ¿Cuál novia? Jerónimo me acababa de preguntar que si era cierto que yo me iba a casar otra vez con Enrique. Y yo estaba a punto de confesarle que no estaba segura ahora que él había regresado. Que mis sentimientos... Mis sentimientos están confundidos. Que lo he extrañado mucho. Te juro que por un momento yo pensé que él estaba esperando escuchar eso de mí. Varias veces durante la conversación me dijo cosas que me parecieron una manera de decirme lo mismo. pero tiene novia, Fernanda. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado si... Ay, no, yo soy una tonta, una idiota. Bueno, al menos ya te enteraste de la verdad. Sí. Tienes razón. Eso es lo importante. Pero quiero oírme. No creo que sea capaz de estar allá afuera y verlo. ¡Verlo! No, no, Victoria. Tú no te puedes ir. Santiago le va a parecer extraño y a todos. ¿Es que te das cuenta lo que la llegada de Jerónimo ha ocasionado en mí, Fernanda? Parezco un adolescente tomando decisiones de adolescente. Cuando lo que tendría que hacer es seguir adelante con mi vida. Estar en la rueda de prensa del lanzamiento del disco de mi hijo y casarme con Enrique. Claro. Era lógico que se fijara en otra mujer. Sí. Era muy lógico. No sé ni por qué me hice ilusiones. Victoria, pero el hecho de que hayas tenido dudas acerca de casarte con Enrique significa que todavía tienes algo por Jerónimo. Esas dudas ya no existen. Gracias a Jerónimo ya no existen. Santiago está rodeado de un equipo técnico. Adivinen quién está aquí. Jerónimo. ¿Cómo que está aquí? Pues sí, lo vi hablando con mi mamá. Entonces no era tu papá el que estaba aquí. No, y no vino solo. Vino con su novia. ¿Cómo que con su novia? Sí, los vi hablando ahí a los tres. Uy, pues qué raro, ¿no? Que se aparezca aquí sin invitación y además con una mujer. Bueno, pero al fin y al cabo conoce a Santiago. Quería estar aquí con él. Además, seguramente le va a hacer alguna nota para el diario en el que trabaja. Y eso es buena publicidad para tu hermano. Bueno, sí, pero no sé, no sé, a mí me parece como de muy mal gusto. imagínate que hubiera venido mi papá. Todo esto hubiera sido muy incómodo para mi mamá. Sí, menos mal no está aquí. Eso es cierto. Nacimiento nacional y esperemos que sea nunca. Nosotros descontamos después de un país y vamos a estar. ¿Qué? ¿De qué te rías? De la cara que pusiste, que más de sorpresa fue de susto. Claro, yo jamás me imaginé que te iba a ver aquí. Yo pensé que estabas como a cuatro mil kilómetros. ¿Qué tal estuvo el evento? Eh... Bien, bien, excelente. A todo el mundo le gustó. ¿Tú conoces al muchacho? Sí, sí, somos viejos amigos. Yo, yo lo conocí cuando no era nadie y por eso vine a verlo. Pensé que, que si a lo mejor lo podía ayudar con una nota en el diario, sería bueno, no sé. Yo podría darle difusión si tú quieres, por Latinoamérica con todos mis contactos. Sí, 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 eso estaría muy bien. Se demora mucho la rueda de prensa, lo único que necesito es un perfil de él, no más. Eh, no sé, llevan ahí como, como media hora. Ok, entonces, esperemos al final y los dos lo abordamos, ¿qué te parece? Eh, no, mejor otro día. Jerónimo, me voy a mediados de la otra semana, otro día no se puede. De la otra semana, me voy a mediados de la otra semana. Gracias.